Después de que Monserrado Olivero huyera al ser cuestionada sobre el supuesto fraude en Colombia, es su amiga Yolanda Andrade quien de esta manera mostró su apoyo. Oye Monserrado, rápidamente, ¿qué opinas de todo este escándalo que se ha originado que te está mencionando a ti con una... Con un supuesto fraude millonario. ¿Qué opinas? Oye, pero si te daría tu imagen. Mis amigas, son mis amigas desde medio artístico hace 20 años. O sea, de 20 años para acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando pasan ese tipo de cosas que, pues uno, ¿qué quieres que opine? Nosotros platicamos, nos unimos, preguntamos cómo estamos y ahorita, bendito sea Dios, las cosas están muy bien. Dentro del círculo de amigas que rodean a Yolanda está Salma Hayek, responsable de que Yolanda esté dentro del mundo del espectáculo. Pues por culpa de ella existo en este momento aquí enfrente de ustedes. A ella se le ocurrió que me tenía que llevar al CEA y que yo tenía que ser actriz. Entonces, yo iba a estudiar Derecho, pero pues es una carrera frustrada. Y me vine de Culiacán, ella habló con mi papá, se echó el tiro con él. Dijo, déjala para que no sea una niña frustrada. Hay una cosa bien importante que si sus hijos quieren ser lo que quieran ser, que los dejen. Que prueben. Si no funciona, pues que se dediquen a otra cosa, pero nunca dejando de estudiar. Pero siguen todavía en contacto con el mensajito, la llamada, de repente, el cumpleaños. Obviamente que sí, claro. Obviamente me sigue regañando, obviamente. Con imágenes, Giovanni Berrios, para la Cuchara, informó Olga, la chiquichavarría.